Ya tenemos el total, pero por ahí todavía hay algunos problemas, yo escojo cualquiera de estos, no se filtra lo que es la sucursal. Buen día, vamos a preparar lo que son menús en cascada, pero ahora basándonos en tablas múltiples. Si quieres ver cómo arreglar esto, quédate aquí en el video. Bueno, vamos a tomar como ejemplo lo que hicimos en el video anterior. Esto es la tabla que hicimos para lo que fueron búsquedas en cascada. Bueno, tenía una tabla principal que simplemente tenía todo, la ID, la sucursal, el turno, el vendedor, las ventas. Ya habíamos hablado en el otro video de que esta tabla no está normalizada, porque no está normalizada se tienen que repetir los datos. Además tiene la desventaja de que cuando alguno de estos vendedores venda más producto, pues no se va a poder agregar tan fácilmente. Hay que volver a registrar a Esteban, por ejemplo, y registrar su nueva venta para poder agregarlo. Entonces, este tipo de tablas requieren más mantenimiento a la larga, aunque ahorita parezca más simplificada, pues es más complicada a la hora de trabajar con datos grandes. El diseño que vamos a trabajar ahorita de este pequeño reporte de ventas, vamos a bajar de esta forma. Tenemos por aquí lo que son sucursales. Vamos a registrar las sucursales simplemente. Y tendremos una tabla principal que es la tabla de vendedores. Entonces tendrá estos datos, que será el ID de la sucursal, el nombre, el turno. Y tendremos por ahí lo que es la tabla de ventas, con lo que vienen siendo los datos de las ventas que hay al vendedor. He marcado estos puntos grises para indicar qué es lo que va a unir con qué. Entonces, cuando busquemos sucursal, lo vamos a hacer a través de la clave, ID, para encontrar. Y lo que vamos a hacer para averiguar lo que es vendedor, también lo vamos a hacer con el ID de vendedores para poder localizar. Esto tiene su detaja a la hora de expandir la información de la tabla. Si agregamos más vendedores, pues se van agregando aquí en la tabla de vendedores. Si los vendedores hacen más ventas, se van registrando aquí en el score de ventas. Eso permite trabajar la información. Pero lo que estamos trabajando es un filtro en cascada que va a trabajar con esas tres tablas. En las pruebas no estuvo dando problemas. Vamos a intentar algo nuevo, pero primero quiero explicarles un poquito el detalle de los problemas. Como aquí tenemos que utilizar enlaces para buscar la información en la tabla de vendedores, eso complica el proceso del filtro. Entonces, ¿qué ventaja tiene el otro diseño? Para poder entender por qué es necesario hacer algunas adecuaciones. Bueno, en este caso el filtro únicamente busca información en una sola tabla. Entonces, la tiene sencilla, por decirlo de alguna forma. En el diseño nuevo, el filtro tiene que buscar la información en tres tablas y ese es el problema. Hay una ventaja. La tabla de vendedores tiene bastante información de las otras tablas. Tiene la sucursal, pero no directamente el nombre de la sucursal. Tiene lo que viene siendo su número. Su número ID. Entonces, eso está bien. Pero lo que sería bueno sería tener aquí un valor de sucursal, pero por su nombre. Sucursal, más por el N, nada más para distinguir. Es sucursal con el nombre. ¿Esto para qué? Bueno, pues para que también manejemos lo que son ventas. Se voy a llamar T, que serían las ventas totales del vendedor en cuestión. Estos dos campos no van a ser campos reales, van a ser campos calculados. Entonces, voy a ponerlos así inclinados para indicar que van a ser campos calculados. Y esperemos que esto simplifique al tener toda la información condensada en la tabla de vendedores. La tarea de crear el filtro y no nos quede tan compleja. Acompáñenme para ver cómo vamos a hacer estas modificaciones y explicarles cómo funciona cada una de las tablas. Estamos en AP Chips. No vamos a detallar mucho. Vamos a ver ahí las tablas sucursales para ver sus columnas, cómo quedaron definidas. Pues básicamente, el campo ID es un campo de tipo número. El campo sucursal es un campo de texto para poner información. Estos otros dos se crearon automáticamente al crear las tablas relacionadas. No nos preocupamos por los detalles de estos. Entonces, el campo ID, que es el segundo de la lista. Vamos a echar un ojo. Lo único que se le debe agregar al campo ID, vamos a agregárselo de una vez. Aquí en Compute. Para decirle que su valor inicial va a estar definido por la sentencia UNIQUE. UNIQUE no lleva parámetros. Ahí está. Entonces, queda definido por UNIQUE y grabamos. Eso nada más es lo que lleva a este sucursal. Vamos a ver las otras tablas. La tabla de vendedores, esta es la que vamos a bajar ahorita. Pero vamos a ver las columnas normales que tiene ahorita definidas. Bueno, tiene su clave ID. Vamos a agregarla. Bien. En Autocomplete. Pará de inicial. Que también estaría definido por UNIQUE. Para código vamos a dar de alta a nuevos vendedores. UNIQUE. Ahora vamos con el campo de nombre, que es tipo texto. Ok. El turno es enumerado. Numerado nomás tiene dos opciones. Tiene matutino y deceptino. Sucursal que está como valor referenciado. Vamos a ver dónde está referenciado. Simplemente está referenciado a sucursales. Para que podamos escoger la sucursal de ahí. Estas serían, digamos, las relaciones básicas de esta tabla. Vamos a agregarle otras cosas ahí. Ya dijimos que vamos a poner unos campos calculados. Y vamos a examinar ahorita la de ventas. Antes de ver esos campos calculados. Porque no, no podríamos trabajar con ella. Entonces vamos a ver las características de ventas. Bueno, pues tiene un ID de ventas. Tiene su identificación del vendedor. Que está referenciada. Vamos a ver. Está referenciada. Está referenciada a la tabla de vendedores. Bien. Y tiene la venta que es tipo price. Les recuerdo que cuando utilicen el tipo price. Pues hay que definir en la hoja de cálculo. Cuál va a ser el país en el que están trabajando. Para que la moneda les salga adecuadamente. Con todos los datos que lleva lo que es la tabla de ventas. La de filtro hablaremos después. Porque precisamente la vamos a estar corrigiendo. Yo tengo aquí una versión que no funciona muy bien. Vamos a hacer unas correcciones. Pero vamos a centrarnos en lo que es la tabla de vendedores. Vamos a agregar un par de campos calculados. Volviendo aquí a lo que estaba en el mapa. Los campos calculados que queremos agregar. Es uno de sucursal N y uno de ventas T. Los van a servir para poder hacer el trabajo pesado. Y resolver algunas cuestiones de lo que viene siendo la búsqueda encascada. Entonces vamos a llamarlo por ahí. Cargar una corona virtual. Sucursal N. Muy bien. ¿Qué fórmula va a llevar sucursal? Bueno, pues simplemente va a tener el valor de la sucursal en cuestión. Sería pues... Bien. Esta es la sentencia que va a llevar para manejar el campo calculado. Simplemente vamos a tomar un elemento. Que de hecho va a ser solamente uno. De lo que viene siendo sucursales. Vamos a tener lo que es la letra de la sucursal. En donde en la tabla de sucursales el ID. El ID de la tabla de sucursales va a ser igual al valor que tengamos en este renglón. Estamos hablando de esta tabla. La tabla de vendedores. Donde dice sucursal a la que está asignada el vendedor. El objetivo es obtener el nombre de la sucursal. Entonces ya tenemos ahí el campo calculado. Vamos a darle ahí TON. Y vamos a agregar otro campo calculado. Este va a ser ventas T. Hemos puesto por ahí nombre de ventas T. Plus ventas T. Bueno. Y este que va a tener. Bueno. Lo que va a tener es la suma de ventas del vendedor. Bien. Entonces en este caso la fórmula va a quedar así. Va a quedar la suma. Y vamos a hacer una consulta en la tabla de ventas. Lo que viene siendo la venta. Utilizando lo que es el ID del vendedor. Donde el ID del vendedor en la tabla de ventas. Sea igual al ID que tenemos aquí de nuestro vendedor. Entonces así de sencillo va a estar extraído. Lo que viene siendo todas las ventas. Y las vamos a sumar. Aquí me está marcando el error. Dice que esta expresión es válida. Pero el resultado es tipo precio. Y se espera un tipo lista. Bueno. No hay problema. Lo grabamos. Y cambiamos aquí el tipo. Precisamente a tipo price. Tipo price. Damos TON. Y salvamos. Entonces. Seleccionamos un ojo rápido a la tabla de vendedores. Aquí aparece rápido. Las ventas. Y su total de ventas. Por ejemplo. Aquí está Carla. El número 3. Tenemos sus dos ventas. Y la suma de sus dos ventas. La tabla de ventas todavía no está definida en la interfaz de usuario. Pero ahorita la vamos a definir. Para que podamos darle alta a nuevas ventas. En UX. Vamos a agregar. La de ventas. La tabla de ventas. Vamos a hacer también tipo tech. Bueno. Vemos aquí algo que no me gusta. Me gustaría que apareciera el nombre de vendedor. En lugar de que apareciera vende. Eso se puede arreglar acomodando las etiquetas de las tablas. La tabla de sucursales. Es más. Pues la etiqueta debería ser la sucursal. No esto. En la tabla de vendedores. La etiqueta debería ser vendedor. Grabamos los cambios. Ahora sí aparece la etiqueta correcta. Faltaba arreglar esta etiqueta. Ahora sí vamos con lo de la creación de lo que es la tabla de filtro. La generaré de forma automática. Vamos a ver sus columnas. El ID lo vamos a poner como lo hemos puesto. Todas las veces como unique. La sucursal es tipo texto. Queremos que aparezca el nombre de la sucursal. El vendedor es tipo texto. El turno también es tipo texto. Las ventas son tipo precio. El campo de relación lo utilizaremos para relacionarnos con la tabla de ventas. Y va a estar referido precisamente a vendedor. Ahora viene la parte importante. Vamos a crear las búsquedas en cascada para esta tabla. Ese ajuste se hace propiedades del campo. Y vamos a entrar a lo que es validación de datos. En la expresión quedaría así. Vamos a buscar la tabla de vendedores en la sucursal N. O sea, el nombre de la sucursal. Utilizando estos parámetros vamos a utilizar lo que viene siendo el dato del vendedor en esta tabla. En la que estamos haciendo las consultas. Que es la tabla del filtro. Entonces vamos a utilizar el nombre del vendedor. Buscando en la tabla de sucursal. Pero recuerden que en vendedores. El nombre del vendedor está precisamente con un campo que se llama nombre. Entonces vamos a utilizar el dato que tenemos en este renglón del vendedor. Muy bien. Y la otra búsqueda es por medio del turno. Utilizando el dato de turno en este renglón. Bueno, vamos con el otro campo. El campo de vendedor va a quedar muy parecido. Vamos a verlo. Ok. Entonces muy parecido. Vamos a buscar en el campo de vendedor el nombre del vendedor. Utilizando los datos de la sucursal. Pero recuerden que estamos utilizando la sucursal por su nombre. Entonces el campo de búsqueda es sucursal N. Entonces ese es el ajuste. Lo demás es muy parecido al anterior. Y ahora vamos por turno. Entonces en variación de datos para turno. También muy parecida. Vamos a buscar en la tabla de vendedores el turno. Utilizando los datos del vendedor. Pero tenemos que utilizar los datos de la sucursal. Recuerden que cuando hablamos de sucursal en la tabla de vendedores. Tenemos que usar sucursal N. Es el detallito importante que hay que cuidar. Porque tenemos que usar el nombre. Porque lo que estamos guardando en esta tabla son los nombres de los datos. Entonces ya con esto ya podríamos hacer la prueba. Faltaría escribir una fórmula para hacerla aquí en ventas. La fórmula quedaría así. Tomaríamos cualquier valor de la tabla de vendedores de ventas T. Que sería el total de ventas. De acuerdo al vendedor que tengamos escogido. Bueno, la idea es simplemente obtener las ventas y almacenarlas. Esta fórmula va a quedar así temporalmente. Pero ahorita que hagamos unas pruebas quizás la cambiemos un poco. La tabla de filtro no tiene interfase. Vamos a crearle una. Le vamos a llamar interfase de filtro. Va a estar basada en la tabla de filtro. Vamos a ver la apariencia de DEC. Y ahorita la tenemos atada al menú. Vamos a ir aquí al menú para poderla abrir. Lo voy a mover para que aparezca en la parte de abajo. Ya está aquí en la parte de abajo. Vamos a ver qué tal se ve. Vamos a probar. Aquí están todos los vendedores. Vamos a filtrar con el B. Nada más aparecen los de la sucursal B. Ahora probamos en C. Y nada más me aparecen los de C. Ahora ponemos A. Solo me aparecen los de sucursal A. Si elijo el turno matutino, me aparecen solo los del turno matutino. Pongo Vespertino. Solo me aparecen los del turno Vespertino. Voy a combinar B con Vespertino. Me aparecen nada más dos vendedores. Cambio a A. Me aparecen nada más dos vendedores. Si cambio matutino, me cambian a los otros dos. Entonces vamos muy bien. No nos aparece el monto todavía. Porque para eso tienes que escoger a fuerzas un vendedor. Pero una vez que escoges el vendedor, te aparece el total de ventas. Las ventas de Carla. Una vez que se cumple con el éxito, entonces aparece aquí el valor de las ventas. Bueno, esta parte ya funciona muy bien. Voy a intentar algo. Vamos a alterar lo que es la suma de las ventas. Vamos a alterar la fórmula como vemos aquí ahorita. Vamos a hacer lo que viene siendo una suma selectiva. Muy parecido a lo que hicimos con las otras dos fórmulas. Vamos a trabajar con la tabla de vendedores en ventas T. Y lo que vamos a hacer es utilizar la puerta AR y la puerta OR para poder hacer lo que es la suma de los vendedores. De acuerdo al dato del vendedor y el de acuerdo a la sucursal. Hay que tener cuidado con lo de sucursal porque el sucursal debe llevar sucursal N. Entonces debemos tener cuidado con esa parte mucho, especialmente. Por ejemplo, ahorita no tengo nada seleccionado. Y aquí abajo en ventas me aparece el total de ventas. Voy a hacer por ahí algunas imprudencias, pero vamos a verificar esta situación. Entonces dice aquí que el total de ventas es 240.667. Si volvemos aquí a la hoja de cálculo, aquí están las ventas. No deben de grabar estos cambios porque vamos a hacer una comprobación. Si ponen campos calculados en medio de la hoja de AP Ships, pueden causar error. Entonces, no más es para hacer la precisión rápida. Pues ahí está, miren, 240.000. Total de ventas, 240.667. Y aquí teníamos 240.667. Si sumamos los de la sucursal A, eso va a ser un poco difícil. Se marca que son 146. Entonces, no trabajo, ¿por qué? Porque está un poquito relacionado para hacer la comprobación. Pero bueno, vamos a verlo. Entonces, la sucursal A está marcada con el número 1. Los vendedores que tienen el número 1 son los primeros 4. Que son vendedores del 1 al 4. Aquí la sucursal 1. Los vendedores que tienen el número 1 hasta el 4. Y en ventas, tenemos que sumar las ventas que estén relacionadas con las zetas del 1 al 4. Sería igual. Vamos a sumar. Bien, sumaríamos los vendedores que están del 1 al 4. Que serían estos 3. Pero, bien, tendríamos que sumar este que está aquí abajo. Para completar el grupo. Entonces, nos da aquí un total de 146. 514. Y nos marca 146. 514. Entonces, está funcionando. Bien, si escogemos una combinación de matutino con el número 1, nada más serían Mario y Carla los vendedores que deberíamos de sumar. Esto está un poco más complejo de comprobar, pero créanme que si funciona, que vamos a verificarlo con cuidado. Serían Mario y Carla. Entonces, vamos a hacer otra fórmula. Vamos aquí a vendedores. Mario tiene el número 1. Carla tiene el número 3. Ok. Mario número 1. Carla número 3. Entonces, vamos a ventas. Entonces, vamos a decirle que sume. Las del 1 y las del 3. Ya, esta. Esta. Y esta que también está marcada con el número 3. La 129. 1.169. Revisamos. 1.169. Esa es la misma cantidad. Entonces, ya está, pues, más que comprobado. Si nada más vemos las ventas de Carla, que ya lo habíamos comprobado en un momento anterior. Entonces, nada más que quito la fórmula para que no veas a hacer errores en el futuro. Pues ya tenemos, ahora sí, una búsqueda encascada. Todos los datos se relacionan para una base de datos que tiene tablas relacionadas entre ellas. Y lo que hicimos fue crear una tabla de ventas a la que parchamos con unos campos calculados para poder simplificar el proceso de creación de lo que vienen siendo estos campos en cascada. Bueno, espero que te haya gustado el video. Le das por ahí like si te gusta. Y por favor, ahí no dejes de suscribirte. Y pues, por favor, te deseo que tengas un muy buen día.